Este video es para empezar a jugar Para ello van a tener que estar muy atentos con sus oídos Porque esta primera actividad, este primer juego tiene que ver con sonidos Identificación de sonidos Tengo una cantidad de tarjetas que tienen personas tocando distintos instrumentos Lo que les propongo es que escuchen atentamente y puedan identificar que instrumento oyen Luego de escuchar, por supuesto, voy a mostrar la tarjeta con el instrumento ¿Se animan a este desafío? ¿Listo? ¡Vamos! Este es el primer instrumento ¿Qué instrumento es? Este es una guitarra Este es el siguiente instrumento ¿Qué instrumento es? ¿Qué instrumento es? Sí, eso es correcto Flute Muy bien Vamos a ver con el siguiente instrumento Este es el siguiente instrumento Escucha ¿Qué instrumento es? Sí, eso es correcto Son los tramos ¿Se animan a otro instrumento? Let's go Listen Let's go Which instrument is it? Yes, that is a trumpet Ready for another instrument? Let's go ¿Qué instrumento es este? Sí, muy bien Este es el saxofón ¡Excelente! ¿Qué es este instrumento? Escucha Pueden cerrar sus ojos Si quieren pueden cerrar los ojos Son instrumentos muy lindos Muy conocidos Este es el piano ¿Qué es el instrumento siguiente? ¡Vamos! Aquí tenemos otro instrumento Escucha ¿Qué instrumento es este? Son violins Violins Vamos a ver Este es el último instrumento ¿Cuál instrumento es este? ¡Oh! ¡Es brindar un bebé! ¡Me suena esta canción! Este es el xilofón Ok Ahora los voy a invitar a buscar sus e-books Open your e-books And find the page in which you can find all those musical instruments Una página en la que puedas encontrar todos estos instrumentos musicales ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! Here it is Special Concert Encontré la página Pages Number Six And Seven Have Got Musical Instruments Tienen instrumentos musicales Tenemos muchos musical instruments Recuerden que podemos acceder a nuestro e-book En la página www.oxfordlearnersbookshelf.com Allí quienes no se hayan registrado deben registrarse Ingresar el código que publiqué en la sección tablón Y pueden acceder a todo su libro de inglés digitalizado Ok First of all You are going to listen and repeat Vamos a escuchar y vamos a repetir Recuerden que para poder acceder al audio Tienen que presionar sobre el CD Y automáticamente se va a empezar a reproducir Voy a correr esta barrita de audio Para que todos puedan visualizar su reproducción Ok Once you listen Una vez que escucharon Si se animan pueden repetirlos Recuerden que repetir el vocabulario Las palabras con los audios que nos guían Nos ayuda a mejorar nuestra pronunciación Y a tener mayor memoria Para recordar estas palabras nuevas Ok Now we are going to work with the second activity Listen and number Escuchar y numerar Lo que les propongo es que escuchen Y vayan enumerando Recuerden Listen and number Que nuestra Que el ebook tiene esta posibilidad De poder poner el audio más lento Más rápido O de manera normal Y que también está la posibilidad de presionar Acá Y tiene la transcripción La intencionalidad es que ustedes puedan Animarse A hacer este desafío Como digo siempre De escuchar sin la transcripción Pero si la Si consideran necesario O propicio Para poder resolver las actividades Lo pueden utilizar Por supuesto Vamos a escuchar atentamente Y vamos a enumerar Para enumerar Voy a presionar En cada recuadro Y me va a dar Los numeritos posibles Y allí Voy a seleccionar El número que corresponda A lo que estoy escuchando Empezamos Come on Listening nine Listen and number One Violin Violin Okay Number one Is Violin Entonces Vamos a seleccionar One El resto Los dejo escuchando Pero los van a hacer solitos Two Xylophone Three Piano Four Guitar Five Saxophone Six Flute Seven Trumpet Eight Drums Very good Ahora que ya lograron enumerar Todos estos instrumentos Los voy a invitar A pasar a la actividad Número tres De esta semana Write Escribir ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir Acá El nombre de cada instrumento Si necesitas ayuda Puedes volver para atrás el video O revisar la página de tu ebook anterior En la actividad Dos Donde Enumeraste Cada instrumento Que están sus nombres Vas a escribir el nombre De cada uno de estos instrumentos ¿Te resultan familiares estos Personajes? ¿Estas imágenes? Claro que sí Son las imágenes que utilizamos En el juego de inicio Luego De enumerar estos instrumentos Lo que te voy a proponer Es que pongas un tic En aquellos instrumentos Que te gustan Ya sabes cómo suenan Por eso Fue muy importante Participar Y escuchar Los instrumentos En la primera propuesta Y ahora Puedes Indicar con un tic Cuáles fueron aquellos Que te gustaron Pueden ser Trumpet Drums Xylophone Flute Violin Piano O saxophone ¿Ready? Recordá Al finalizar Tanto La página número 7 Como la página número 6 De tu ebook Tomar una foto Captura de pantalla Y enviarla por Classroom A la sección tablón Te espero Muy bien Están haciendo un gran trabajo Muy bien Los felicito Nos vemos en nuestra próxima Video Lesson Bye See you next time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!